Como parte de los planes de emergencia de la Dirección de Protección Civil Municipal, esta mañana se realizó el ejercicio de evacuación de 230 comercios, edificios, hoteles y restaurantes ubicados en las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, con el propósito de motivar a las personas para que lleven a cabo las acciones de respuesta con organización y coordinación en caso de contingencia. El titular de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori, manifestó que uno de los objetivos del simulacro es valorar la disponibilidad de las personas, así como fomentar y formar hábitos de respuesta en caso no solo de sismo, sino de incendio, inundación y fugas de gas. Asimismo, informó que en el simulacro se evacuó alrededor de 2.500 personas que tardaron 7 minutos en desalojar sus establecimientos. En este sentido, señaló que es necesario continuar con dichos ejercicios para disminuir el tiempo a 5 minutos. Ante esto, Ariza Salvatori apuntó que se pudo detectar que algunos negocios y locales no realizaron la evacuación ni atendieron a las recomendaciones que se les indicó, por lo que aseveró que se analizarán los motivos de la falta de participación en el simulacro para, en su caso, proceder con una sanción, ya que manifestó, así lo marca el Código Reglamentario y el Programa de Protección Civil. Finalmente, agregó que por órdenes del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, se llevarán a cabo al mes dos simulacros en distintos puntos de la ciudad y establecimientos como centros comerciales, espacios públicos y escuelas. Para punto al informó, Evangelina Rosales.